Un juez federal autorizó la liberación inmediata de Héctor Luis, el güero, Palma Salazar, uno de los fundadores del cartel de Sinaloa y famoso narcotraficante en las décadas de 1980 y 1990, preso en el Penal Federal del Altiplano, en el Estado de México, por delincuencia organizada. Fuentes de la Fiscalía de Justicia de Jalisco confirmaron la recepción del oficio 1975-2021 emitido por la Dirección del Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, solicitando información sobre posibles mandatos u órdenes de aprehensión en contra del capo, que estaría por quedar en libertad. Por medio del presente, me es grato saludarle y a la vez informarle sobre la libertad de la persona privada de su libertad Héctor Palma Salazar y Diagonal o Héctor Luis Palma Salazar y Diagonal o Jesús Héctor Palma Salazar, quien se encuentra recluido en esta unidad administrativa, señala el oficio fechado el 23 de febrero y firmado por Marte Camarena Baena, director general del Penal del Altiplano y dirigido al Fiscal General de Justicia de Jalisco. En el documento se indica que, el güero, Palma originario de Mocorito, Sinaloa, está preso por el delito de delincuencia organizada. El juzgado instructor fue el segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, bajo la causa penal 6-2018, antes 370-2012. Adiós. Adiós. 5 6 5 6 7